hola amigos de mil arreglos bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión como verán le estamos dando la bienvenida a la navidad desde ya porque un mes no es suficiente entonces desde ya vamos a hacer nuestras manualidades con respecto a esta a este mes tan bonito que es de la navidad por supuesto en esta ocasión les traigo un adorno para las puertas puede ser la puerta de bienvenida la puerta de nosotros de los niños como pues como ustedes escojan donde donde colocarlo va a ser un arbolito de navidad hecho con material de reciclaje en mi caso de cartón vamos a usar cartón foami como le dicen vamos a usar pintura pega silicón silicón foami en mi caso vamos a usar de colores yo soy muy tradicional me encanta la navidad en rojo verde dorado soy muy muy tradicional con esos colores ya ustedes escogerán si les gustas con la temática o el color que esté de moda en este en esta navidad ya eso es decisión de ustedes lo pueden hacer monocromático de un mismo color en sus variaciones podría ser rojo rojo más claro con blanco pues ya eso es la creatividad de cada quien por eso les digo que en mi caso yo soy muy tradicional y me encanta la navidad con sus rojos verdes y dorados entonces lo vamos a realizar de esta manera el cartón pues como les digo fue de reciclaje corte un triángulo corte dos porque para que me dé una estabilidad entonces corte dos triángulos y los vamos a pegar con el silicón vamos a estar pegando los dos triángulos para que me dieran estabilidad porque como les digo es de material de reciclaje y pues el cartón lo escogí de unas cajas y esas cosas se dobla un poquito un poquito entonces para darle más estabilidad por eso les digo que dos cartones vamos a colocarle pega para unirlos aquí los uní vamos a mostrarles otra vez para que vean y lo pegamos bien y tenemos nuestros dos triángulos ya pegados luego que vamos a hacer lo vamos a pintar en este caso yo los pinté de color verde verde navidad pueden pintarlo rojo, dorado, blanco dependiendo de los colores que ustedes vayan a usar entonces bueno después de haberlo pegado lo vamos a pintar por cuestiones de tiempo pues yo no lo voy a pintar porque ya lo pintó entonces les quedaría algo así un color verdecito, bien cubierto ahorita les muestro como fue el adelanto bueno vamos a hacer unos corazones de Fuami como realizo el corazón pues dibujamos en una cartulina pues yo lo hago de esa manera dibujo en una cartulina o en un cartón el corazón para luego usarlo como como base o molde mejor dicho como molde para calcarlo y hacer la formita del corazón entonces vamos a hacer muchos corazones para este árbol como dibujo un corazón ya les voy a mostrar yo realizo el primer trazo este es el corazón entonces de ahí yo lo doblo por la mitad doblo por la mitad mi trazo y ahí corto corto este corazón el trazo miren el trazo que hice que fue este cierto entonces acá sale el corazón luego de realizarlo que ya yo tenía el mío hecho luego de realizar entonces lo vamos a colocar de molde en el Fuami en todos los colores que ustedes desean si lo desean de muchos colores pues es válido como les digo yo soy súper tradicional con la navidad entonces lo que hacemos es trazar y calcar el corazón en el foato y aquí queda no sé si lo pueden ver ahí se ve un poquito y cortamos cortamos con el foato como les digo estas manualidades pueden hacerla en familia disfrutarla haciendo en familia y más que es el mes más bonito del año que todos lo disfrutamos entonces miren así va a quedar y como este va a cortar muchísimo más y yo corté verde navidad un verde un poquito más claro rojo y también como existe esta maravilla del Fuami escarchado que se ve súper lindo tengo verde rojo y dorado en el triángulo ya pintado vamos a colocar los corazones y aquí está los vamos a ir sobreponiendo así si lo pueden apreciar se va sobreponiendo uno sobre otro uno sobre otro igual arriba solamente le colocamos pega silicón en las puntitas entonces eso es lo que vamos a terminar de realizar vamos a hacer otra hilerita ahí lo pueden ver eso vamos a hacer otra hilerita y lo vamos a ir esperando fíjense fui colocando vamos a repetir coloque este rojo sobre el rojo el verde escarchado el otro verde más clarito y el dorado y así lo vamos a pegar en la puntita del corazón para que se vea un poquito levantado en esta partecita y hace como el efecto de un pico entonces vamos pegando nuestros corazones como les digo lo pueden hacer con los colores que ustedes desean ya la creatividad uno les da la idea y pues la creatividad la colocan ustedes pueden hacerlo en tono por ejemplo este tiene bastantes verdes por lo que vieron que tiene tres tipos de verde pueden hacerlo gris gris claro gris oscuro así tipo frozen se vería muy lindo con grises y azules y acá hicimos otra hilerita y así los vamos a ir sobreponiendo para terminar nuestro arbolito rojo 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 listo entonces seguimos pegando bueno como verán nos adelantamos aquí en la navidad porque como les dije un mes nos parece muy corto y hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo esto la otra vamos a colocar otra línea o fila de corazones para terminar nuestro arbolito. El cartón yo lo corté con tijeras, lo pueden cortar con exacto o victorín, lo pueden cortar también, ya dependiendo del instrumento que tengan para cortar. Y fíjense aquí. Y me iba a decir que de corazones podíamos hacer un arbolito. Con estas figuritas nos iba a dar este efecto de arbolito. Y quedamos bonitos. En los colegios, las maestras también pueden tomar esa idea y colocarlo en su cartelera o en una puerta de bienvenido. Y ya colocarlos pues donde deseen. Y ya colocarlos. Y ya colocarlos. Y ya colocarlos. ya vamos a terminar para que vean el resultado final no olviden suscribirse a nuestro canal que venimos con muchas ideas de navidad muchas, muchas ideas y económicas porque pues como estamos usando también material de reciclaje entonces contribuimos con el ambiente y decoramos nuestra casa y listo ya van a ver como lo termino así queda nuestro arbolito ven que he sobrepuesto los corazones y así va quedando bueno arriba ustedes ven que quedó como la puntita solita bueno es que ahí le vamos a colocar un lazo si necesitan que le hagamos un tutorial de lazo pues lo haremos en este caso ya yo tengo el lazo hecho es un lazo muy sencillo muy muy sencillito porque no es de dobles ni nada es de tiras entonces si ustedes tienen la duda o algo para hacerles un tutorial sobre como hacer lacitos pues nos pueden dejar los comentarios para hacerles un lazo esto es lo que le voy a colocar en la puntita de nuestro árbol lo que le voy a colocar hacer. Ahora, para colgarlo, entonces por detrás le vamos a colocar una cinta. Primero la podemos pegar con un poquito de tirro o cinta pegante, pues para reforzar. Le colocamos silicón y pegamos. Un poquito de tirro para reforzar. Vamos a reforzar ese silicón y no se nos despegue. Ay, me cayó el olor. Eso suele pasar. Porque como no. Con el silicón, podemos usar silicón caliente que nos va a pegar. Que más, que es más, pega más rápido. En cambio el silicón frío, si tarda un poquito, entonces pues ahí tenemos que esperar un buen ratito. Pero la idea es que le quede así y lo puedan colgar. ¿Ven? Entonces este es el bienvenido que les teníamos como idea para realizar. Entonces espero que les haya gustado este adorno. Espero también que se suscriban a nuestro canal, que le den like a nuestros videos y bueno, bienvenidos a la Navidad. Muchas gracias.